Aunque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, muchos no piensan de esa manera. Por eso, una cucuteña dedica sus días a recuperar perros que fueron abandonados a su suerte. Esa gente que le pone el alma y hace la diferencia, en Caracol, iban Colombia más cerca. En el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, funciona el albergue Mi Mejor Amigo, el hogar del mejor amigo del hombre. Su gran mayoría son rescatados del programa de sonosos. Los demás de la calle, que estén muy enfermos. La idea es salvarles la vida, darles una oportunidad. Lina Reyes y su equipo le ponen el alma a cuidarlos y alimentarlos. Ellos sienten y ellos sufren. Y lo hacen de corazón. La necesidad de protegerlos, de ser la voz de ellos, es la que me hace venir a ayudarlos y estar acá presentes siempre. Linda, Chepe, Bambi y Tomás son algunos de ellos. Fueron rehabilitados y ahora disfrutan de una dieta que nunca antes habían tenido. Nosotros les hacemos zancocho, les echamos menuencia y la purina. Me siento feliz, ya tengo más de un año de estar aquí con ellos. 150 perros, en su mayoría criollos, están esperando en esta la fundación Mi Mejor Amigo, que pronto venga una familia por ellos a adoptarlos. El albergue tiene un programa de alimentación para perros que aún permanecen en las calles. Cada ladrido es como un gracias para Lina, quien se ha convertido en la mejor amiga del perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!